Granada Y cantar, hecho de fantasía Y cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a amar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros Es dueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada, marola, cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa Que darte un ramo De rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra es gloria De lindas mujeres De sangre y de sol No 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 No